...información de Ángeles, pero esto es un mundial, déjalo. ...y se entregaron con las comunidades, hay decenas de detenidos, el gobierno reportó los suicidios y duplicó el precio de combustible y alimento, por lo que el mundo ha decidido por todo el país. ...ocho turistas secos salieron a vida y además cuarenta cuatro visitados de ellos, donde las mujeres viajaban, se perdió como una barra de combustible y volcó en una boquita de Croacia, y les hicieron los fines graves, por el trasladado a los ciudades, en el tope de Oc. ...se destrozó el techo de un centro comercial en Carabá, y los presidios de una ciudad de México, y ellos fueron encontrados por los hijos de los cámaros, entre los escombros, ...y las autoridades de la ciudad de México, y las autoridades de los accidentes. ...continúan las facilidades preliminares para recuperar el que hicieron los pasos de Cogia, que no trajo el de enero en la ciudad de México. ...y ahora las patatas, y ahora las patatas están tomando las medidas precauciones para evitar rayos ecológicos, precisamente, durante estos operativos de los cámaros. Para mí es un gran estudio de representar a México en uno de los dos políticos, es también la recompensa de mucho trabajo, mucha dedicación, es un trabajo de muchos, de personas muy importantes que han marcado su vida, es la recompensa de un todo y cada uno de ellos. ...los deportes con el juego para Claudia Hernández, ...sin forma, esa es la lista y como siempre, ...conseñada, ...como, aú, con esa que está... ...a una, con esa que está, a lahh... ...ya está del Europol para administrar. ¡Yo como quiero secundima! ...pues supongo que hay la secundilla, ¿para que la repasemos? ...daño le llaman la mejor competencia, la mayor calidad en el mundo del fútbol, Hoy vamos con el primer partido que tenemos, que es el que se situó ayer en Inglaterra contra Italia. Todo esto se va haciendo extra y ahí está un gol que acepta.